Ve que el tiempo no espera y perderlo la va a joder Cada instante que se acelera encuentra como hacerlo valer Pielo y money negocia y que más solo sabe vivir al cien Todo cuando y donde ella quiera no le importa el ayer Sale lista pa' donde sea siempre y cuando tenga más placer Paga el precio, no quiere problemas, tiene lo que busca a sus pies Fuck dinero, quiere más acción, para el tiempo solo vive al hoy Viene y siente todo conveniente cuando por su mente solo baila y voy Voy a buscar eso que es tan especial, es que la vi tan voraz con ese hambre de ganar Sintiendo que me empieza a mirar, no sé si también lo notará Quiero eso que su alma al brillar, sé que tanto la podría iluminar Y de vuelta hasta Venus nos vamos ya, vendo seres de fuego en la oscuridad Es que tanto la hirieron pero ahí está, ya no sé qué me diría su seguridad Si me siento en el cielo cuando entro al flash, no pretendo más ver lo que puede dar Ve que ahora es tan perfecto y combinará con esa mente diseñada para volar Solo quiero la cima del game, yo le digo que hay algo mejor Me pregunta qué es lo que puede ser, ya noté que todavía no vio El talento invaluable del rey, despegando sin subir al avión Para qué tanta vuelta bebé, si al final solo somos vos y yo Y si no importa el futuro, vamos a bailar Dibujando el señuelo de bien y al mal Tengo tan poco tiempo para gastar, pero a tu lado ya siento que va a faltar Si entendemos con los besos, no hay que hablar Viendo el fondo de tu cuerpo, quiero dar No guardarme nada de lo que esperas Cuántas puertas vengo abriendo, siempre hay más Y esto no para, ya no puedo dejarla de mirar Tan lejos mi cámara, de yo tan high to la night Volando al mamu nuestro, sello un clima ideal Pone su lengua en mi cuello, dice que no doy más Y para qué me pueda, poco necesita Ta maldita, nena, sé que no soportas Una diablita buena y con mucha maldad Me conoce a pena, ya me quiere besar Y esto no para, ya no puedo dejarla de mirar Tan lejos mi cámara, de yo tan high to la night Volando al mamu nuestro, sello un clima ideal Pone su lengua en mi cuello, dice que no doy más Y para qué me pueda, poco necesita Ta maldita, nena, sé que no soportas Una diablita buena y con mucha maldad Me conoce a pena, ya me quiere besar Y ve que el tiempo no espera Y perderlo la va a joder Cada instante que se acelera Encuentra cómo hacerlo valer Y el bemoney negocia y quema Solo sabe vivir al cien Todo cuando y donde ella quiera No le importa Ey, si no importa el futuro, vamos a bailar Dibujando el señuelo de bien y al mal Tengo tan poco tiempo para gastar Pero a tu lado ya siento que va a faltar Si entendemos con los besos, no hay que hablar Viendo el fondo de tu cuerpo, quiero dar No guardarme nada, doy a lo que esperas ¿Cuántas puertas vengo abriendo? Siempre hay más Siempre hay más Siempre hay más Siempre hay más Gracias.